Bueno, pues atención, que nos toca, vamos a ir a salir a hacer nombres por España. Pues me tiene un poquito preocupadillo porque lo he visto en el entrenamiento, no le han salido nada las cosas. Ha hecho la combinación, la ha fallado, luego la ha repetido, la ha hecho más o menos. Luego el triple hacerlo ha fallado y lo he vuelto otra vez a hacer, bueno. A ver, porque necesito hacerlo bien, no sé. Bueno, este es el próximo campeonato de Europa, de Javier Fernández. Y aquí viene por la medalla, está clarísimo. Siendo, no sé, haber ganado ya la final del Grand Prix de... La final no, ¿verdad? El Espíritu de Canadá, la ganó esta temporada. Y vamos a ver, porque se lo ha visto como contrariado. Cuando yo llegué al aeropuerto resulta que me contraí y parte de la delegación española, la señora Rubia Gloria Estefanel, que por lo visto se le han quedado los patines, extraviados en Alemania. Y ha estado un par de días sin poder entrenar porque no le han quedado los patines a tiempo. Creo que le han llegado ayer. Y yo no sé si eso lo tiene al chico un poquito así. ¿Vale, podale? ¿Por qué se le ve? Se le ve bien. Vamos a ver si... Se le ve bien. Se le ve bien. Vamos Javi. Aquí hay muchos patines en la grada española, o por lo menos con las banderas españolas. Porque tiene una manera de que me llaman a los congresos, que se han condicionado de otros patines. Vamos a ver. Ya tiene 21 años. Él estuvo... Estuvoais duros... Está fuerte. Y vamos a ver. ¿Impresión láctua madre de 15 años? ¡Sólo hayviembre disabilities! ¡Javier Fernández! ¡지�uyРИPro! ¡Jáguerロ! ¡Bravo! Aquí está el pibe, al más puro estilo, Antonio Banderas. I wish all your very best luck. Vamos Javi. Vamos Javi. Come on, come on. Vamos. Y... Bravo. Cuánto salto. Con un arma. Guau. Buenísimo. Como Javi, controla. Bueno. Vuelo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora si, la secuencia de pasos, vamos a cerrar ¡Claude! 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 ¡Claude para la línea! ¡Claude! ¡Claude para la línea! Terminamos, terminamos ¿Claude para pinada de Time? Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Aguando a más чегоja... ¡Me la baj moves! ¡ Ohh! ¡Qué bueno! ¡Hey! ¡Bravo! 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 ¡Españar! ¡Muy bien punto! ¡Bravo Javier! ¡Bravo Javier! ¡Bravo! 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 ¡Buenísimo! Me tenía preocupado, eh, pero lo ha quedado adelante. ¡Muy bien! ¡Magnífico Javier Fernández! Se pone primero y adelante por lo menos en 10 puntos a Klushenko, eh. Vamos a parar la nota, pero vamos, magnífico. Este es el helado de Brian Horser y Gloria Estefanulli. Oye, la señora rubia que yo conocí en el aeropuerto, la ha visto por aquí. Bueno, bravos a Dios Fernández, esperamos la nota.